Sí. Bueno, nuestro trabajo es el de, somos el grupo 6 y es el trabajo de patentes anteriores. Sí. Nuestra consulta viene acá, que es, no saben acá, no sé si se ve si marco con el mouse. Sí, se ve. Bueno, esto son tres patentes, o sea, es una secuencia de patentes en un solo string. Sí. Contiene tres patentes, esto ingresa en el módulo, ¿no? Y nosotros nos andamos discutiendo sobre si se tiene que ingresar así, explícitamente, o si, ah, no sé, es bastante complicado de explicar. La idea es la siguiente ahí, ¿viste? En el módulo 8 dice que es IDEM módulo 5. A ver, veamos qué pedía el módulo 5. Módulo 5 decía, solicita una secuencia de patentes, consultando al usuario si desea continuar, y finalmente muestra la patente menor, ¿sí? Volvamos al módulo 8. Sí. La patente menor la vamos a considerar como una comparación lexicográfica, ¿sí? Entonces, vos tenés dos formas de hacerlo. Imaginemos una sencilla que es llamar a un módulo, que se llama módulo 8, ¿sí? El cual tenemos la posibilidad de enviarle como parámetro al módulo 8 esta cadena, ¿sí? Una cadena de caracteres que contiene un conjunto de patentes, o el módulo 8 puede solicitarle al usuario, adentro del módulo, una cadena de caracteres, ¿sí? Ahora, la cadena de caracteres va a ser suministrada por el usuario. Y esa cadena de caracteres va a tener un conjunto de n patentes. En el ejemplo que se muestra ahí en pantalla, el ejemplo es una cadena de caracteres con 3 patentes, pero el usuario podría ingresar una cadena de caracteres con 5, 10 patentes, 15 patentes. Es decir, la cantidad de patentes es indeterminada. Es decir, a ver, si bien el usuario puede ingresar una cadena de caracteres con una cantidad de patentes que él decida, vos después vas a poder, vas a tener que, primero, verificar que esa cadena de caracteres incluya patentes bien formadas, ¿viste? Viste que uno de los primeros módulos era comprobar que las patentes respeten una forma que son las patentes viejas, ¿no? Tres letras y tres números, ¿viste? ¿Te acordás de esto? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, por ejemplo, este ejemplo está mostrando una cadena de patentes, de tres patentes, porque la primera patente es A del B 891, la segunda patente, a ver, es HKQ 015 y la última patente es RST 089. Entonces, lo que vos vas a hacer es, supongamos que el módulo 8 no recibe como parámetros nada y dentro del módulo 8 vos le decís al usuario, por favor, ingrese una cadena de caracteres que incluya patentes válidas, el usuario te ingresa la cadena de caracteres y vos lo primero que vas a tener que hacer es posiblemente llamar un módulo para verificar que esa cadena de caracteres para verificar que esa cadena de caracteres contenga patentes válidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿viste que cada patente tiene seis caracteres? Entonces, tres primeros caracteres son letras y tres caracteres siguientes son números. Ya si la cadena que ingresó el usuario, la cadena de caracteres que ingresó el usuario, no es múltiplo de seis, ya te vas a dar cuenta que la cadena que ingresó no está bien formada. Y además, aún si fuera múltiplo de seis, vos vas a tener que chequear que cada una de las patentes de esta cadena tenga el formato que se requiere, es decir, que los tres primeros caracteres sean letras y que los tres siguientes sean números. Esto lo vas a tener que verificar para cada una de las patentes de esta cadena de caracteres. ¿Cómo vas a hacer para verificar eso? Vas a tener que emplear una estructura repetitiva. Y vas a poder utilizar algún módulo, ¿sí? Que te permita recorrer de a bloques de a seis caracteres, ¿sí? Lo podés hacer utilizando el módulo substream, ¿sí? O lo podés procesar como, lo podés procesar sin utilizar substream y hacer una estructura repetitiva para poder recorrer esa cadena de caracteres. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Esa era nomás la duda. Muchas gracias, profe. Bueno, acordate que ese es un ejemplo. No es que el usuario va a ingresar esa cadena textual. Va a ingresar una cadena de caracteres genérica que puede tener tres, una patente, puede tener diez patentes. Y entonces vos lo primero que tenés que hacer es verificar que esa cadena de caracteres esté bien formada, es decir, que incluya patentes y que estén bien escritas. Y una vez que vos sabés que la cadena de caracteres que te ingresó el usuario está bien formada, bueno, recién después buscás la patente que sea la menor de todas. Vas a tener que comparar una patente con otra, vas a tener que hacer una comparación lexicográfica con el método compare tú. Acordate que el método es compare tú. Y vas a buscar la cadena que es menor lexicográficamente. ¿Cómo vas a buscar el menor? De la misma forma que vos buscás el menor número dentro de un conjunto de números enteros. Nada más que ahora vas a buscar la menor cadena respecto del orden lexicográfico. Y las comparaciones entre una cadena y otra la vas a hacer con el operador compare tú, que está en el apunte de cadena de caracteres. Igual seguramente alguien va a preguntar hoy también respecto de este tema y lo vamos a volver a decir cualquier cosa que quede en dudas. Genial, muchas gracias, profe. De nada. Si hay alguno de los que ingresó recién que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, recién por ejemplo Melisa compartió un documento que fue denunciado, pero se puede compartir un pseudocódigo, se puede compartir un Java y podemos hacer preguntas y ver alguna solución o alguna duda que tengan. Bueno, si no hay dudas esperamos a que vaya llegando el resto y que tengan alguna duda. Melisa, ¿vos con quién estabas en el grupo? Con Franco, ¿y Matías y Maximiliano, son otro grupo o cada uno tiene otros compañeros distintos? Bueno, porque yo estoy con otra compañía que estoy poniendo aquí dentro. Bueno, mientras vamos esperando que ingrese el resto. En TEDCO hay una nueva sección, que es la última, al final, que dice trabajos de promoción. Ahí hay un enlace a la clase sobre el trabajo de promoción que tuvimos el jueves pasado. Si la quieren repasar, si la quieren repasar, si tienen alguna duda. Hoy vamos a hacer también una clase que está en función de las consultas que ustedes tengan. Y acá abajo está la tarea para subir el trabajo de promoción. Hay que subir un solo archivo por cada grupo de dos integrantes. Bueno, a esto voy a volver nuevamente después, bueno, que tiene que incluir ese archivo, que es un zip. Bueno, se los digo ahora y después se los vuelvo a repetir. Un zip o un archivo comprimido que incluya el .java y también un pdf o un word, si quieren pueden agregar pdf o word, del pseudocódigo. También indicarnos, ¿se acuerdan que el enunciado decía que uno es responsable del pseudocódigo y otro responsable de java? Eso también lo tienen que indicar en el archivo que van a subir. Esta tarea está abierta, ¿sí? Hasta el día 13 de julio. Tienen tiempo hasta el 13 de julio a las 15 horas para subir el trabajo. A las 15 horas del 13 de julio se cierra. El 13 es el día lunes, es decir que el día lunes a las 15 horas es la fecha límite. Ustedes, en lo posible, traten de entregarlo antes de ese día. Bueno, dejo de compartir pantalla y aprovecho ahora para que ustedes puedan hacer una consulta. En la consulta, puede ser de denunciado, puede ser de algo que hayan resuelto. Si quieren mostrar parte del código java, pueden compartir pantalla del código java o del pseudocódigo, ¿sí? Alguna duda que tengan, ¿sí? Profe, yo tengo una duda del denunciado. Muy bien. Tenemos un módulo que dice, dado un string recibido como parámetro representando una patente, permite obtener una patente similar cuyo número está incrementado en una unidad. Y no sabemos qué hacer en caso de que sea 999, por ejemplo, o sea, ¿qué unidad pondríamos? O sea, ¿qué número pasaría? ¿Qué caso, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuál sería el caso cuando no se puede empezar? Cuando, por ejemplo, llegan 999. Nosotros tenemos patentes, así que tienen solo tres dígitos. Pero si llegamos a ese número no sabemos qué hacer. ¿Es una patente nueva o una patente vieja, caso de ustedes? Una nueva. Una nueva. Bueno, la codificación de la nueva, el formato eran dos letras, después venían tres números, ¿no? Sí. Y dos letras al final. Ajá. Entonces, ustedes lo que van a hacer es incrementar en una unidad los números que están en el medio. Sí. Suponiendo que los que están en el medio son 999, bueno, supone que el siguiente es 0, 0, 0. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Después, por ejemplo, acá estoy viendo a Camila. Me acuerdo que Camila me había preguntado también, ella decía, bueno, vieron que yo en la clase anterior le decía que habían códigos para cada una de las unidades académicas y que agreguen algunos códigos más. Bueno, me preguntaba Camila que ella desconocía cuáles eran los códigos de las facultades. Bueno, agreguen algunos códigos más. Recuerden que los códigos de las universidades o de las facultades ahí tenían tres letras. Entonces, si no hay ninguna página web de la universidad que tenga los códigos de las unidades, bueno, supongan que la facultad de Derechos va a ser el código FDE, ¿sí? Que la facultad de Ingeniería es FIN, que la facultad de Ciencias Sociales es FCS. Es decir, supongan, cuando no conocen algo, supónganlo. Y cualquier suposición que ustedes hacen, también la pueden anotar. Profe. Sí. Nosotros teníamos el ejercicio de, era de ingresar números de teléfono. Solamente aceptaba 14 caracteres, contando 4 para el número de característica, 1 por el guión y 9 números para el número de celular, número de teléfono. En el caso de incrementar una unidad, como el que tenía en el caso de Ximena, Ximena, perdón, nosotros cuando ya no podíamos, o sea, cuando quedaba 9, 9, 9, 9, lo que pusimos fue que si llegaba ese caso, le pusiéramos que no se podía incrementar en una unidad, porque excede la cantidad de números o de dígitos de un teléfono. ¿Está bien así? Está bien, sí. Si lo supusieron así y lo aclararon, aclárenlo en, digamos, en algún comentario, está bien. ¿La idea cuál era? Ese es un caso en el cual es prácticamente, digamos, que hay que considerar algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso recién de las patentes, que los números eran 3, yo les decía, bueno, cuando lleguen a 9, 9, 9, el próximo número supongan que es 0, 0, 0, ¿sí? Ahora, si vos suponés que cuando llegue a 9, 9, 9, no lo podés incrementar, bueno, escríbanlo, ¿sí? Porque ese es el caso, es la excepción prácticamente a la regla. La mayoría de las veces no va a ser 9, 9, 9, y la idea es que ese ejercicio tiene un propósito, es tomar aquel substream dentro de lo que es una patente o de un número telefónico, tomar un substream, convertir ese substream entero, sumarle uno, y luego volver a producir un nuevo stream, que es el stream que tenemos que devolver como resultado. Es tan simple como eso, hacer esos pasos en orden. Van a tener que tener una consideración especial en el caso de que sea 9, 9, 9, ¿sí? En el caso tuyo, recién que preguntabas, bueno, vos supusiste que cuando es 9, 9, 9, o, perdón, el número de teléfonos más largo son 9 números, son 9, 9, y bueno, en ese caso, vos estás retornando el mismo número de teléfono porque estás suponiendo de que no podés incrementarlo en una unidad. Bueno, está bien, no hay ningún problema, porque las pruebas que vamos a hacer, el resto de los casos va a funcionar bien, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. Profe, nosotros tenemos el mismo caso y lo asumimos como que se iba a incrementar, pero que tenía que cumplir la condición de que iban a ser 9 caracteres, entonces se quedaban todos en cero. Bueno, cuando son números de teléfonos que tienen todos 9, vos estás suponiendo que el siguiente número es todo en cero. Son 9 ceros. Exacto. Está bien, no hay problema. Ese ejercicio en realidad no es tan complejo, si ustedes se dan cuenta. Toman una parte de lo que tienen que tratar, sea una patente, sea un número de teléfono, sea un código, un legajo, lo que sea, simplemente tienen que tomar una parte, convertirla a numéricos, sumarle uno, volver a transformarlo a carácter. Quizás ese no es tan complejo. Hay otros módulos que sí, tal vez son un poco más complejos, ¿no? Sí, profe, y quiero hacerle una consulta que no es respecto al enunciado. ¿Nosotros somos el grupo ese que le figuraba que ya entregó? Sí, hay uno solo. Sí, somos nosotros. Quería hacerle una consulta porque usted mencionó que teníamos que poner qué parte se encargó de hacer cada uno, pero nosotros hicimos todo por Meet, compartiendo pantalla y haciendo el código y el pseudocódigo juntos los dos. Entonces no es como que nos encargamos de una cosa o de la otra, nos encargamos los dos de las dos cosas y no lo aclaramos. Bueno, la idea es así. Nosotros hicimos una propuesta. Están a tiempo todavía de mandar un mail, me mandan un mail y me dicen la responsabilidad de cada uno. Es decir, hacemos una propuesta de trabajo en grupo fundamentalmente porque el día de mañana generalmente no van a trabajar como programadores en forma aislada. Van a trabajar en conjunto en un grupo de programadores. A veces es importante también empezar a traccionar, a trabajar en equipo, a ponernos de acuerdo, a programar en conjunto, a hacer una parte uno y otra parte otra. A veces cuando son dos se puede congeniar y trabajar los dos al mismo tiempo en las dos cosas o en todas las cosas, pero a veces no. Entonces lo que nosotros hacemos como propuesta es la siguiente. La responsabilidad sin duda es grupal, ¿sí? La nota lo más probable es que sea grupal. Pero les pedimos que al finalizar o durante también el transcurso del desarrollo, cada uno se haga responsable de una parte. Por más de que cada uno sea responsable de una parte, también vieron que el enunciado dice que las partes tienen que ser coherentes unas con otras. Es imposible que un grupo diga, bueno, a ver, vos haces el pseudocódigo que yo hago el Java. Y después cuando terminamos nos volvemos a juntar. Es imposible. Hay que trabajar, como vos decís, en conjunto de a dos. Pero nos gustaría que el grupo que ustedes terminaron, bueno, completen la consignan y digan, bueno, María se encargó el pseudocódigo y Pepito se encargó el Java. Bueno, fundamentalmente para que haya también un sentido de responsabilidad y que cada uno le dé una última mirada. Un último... Igual puedo hacer una aclaración porque yo entiendo que usted está explicando todo esto porque es la primera materia de programación. Nosotros estamos los dos recibidos de la Tecnicatura en Desarrollo y trabajamos juntos durante tres años en la Tecnicatura en Desarrollo y ahora trabajamos actualmente como programadores. Entonces, como que estamos acostumbrados a ir mirando todo el tiempo el código del otro para ver que trabajemos con las mismas variables, con el mismo tipo de datos. Entonces, es como que estamos más acostumbrados a trabajar en conjunto y por eso no es que nos dividimos completamente las responsabilidades ni decir, bueno, vos haces este módulo y yo hago este. Porque si lo hacíamos los dos al mismo tiempo y no estábamos las mismas variables, después sabíamos que iba a fallar y como que ya tenemos en cuenta otras consideraciones que capaz que pasamos un poco por alto lo que usted dice de trabajar una parte cada uno porque sabemos que después al unirlas pueden haber errores. Igualmente estuvimos trabajando con control de versiones, con GitHub para estar todo el tiempo subiendo las cosas que hacíamos y que mientras uno hacía una cosa y el otro hacía otra, tal vez poder seguir viendo lo que hacía el otro para no pisarnos ni cambiarnos los nombres de variables ni los tipos. Lo felicito. Felicitaciones. Me parece bárbaro. Felicitaciones. Me parece bárbaro. Así que lo vamos a hacer porque es parte del desarrollo. No sé si prefiere que en vez de bajar la tarea que ya subimos lo agreguemos como un comentario, tal vez. No, me envíen un mail y me indican. Ahora vean, si bien ustedes la subieron, nosotros no tenemos una, nosotros no vamos a hacer una diferencia en el grupo general de trabajo de promoción. Debido a que, bueno, además, como ustedes ya sabrán porque les habrá llegado el mail, nosotros suspendimos el parcial que pensábamos tomar este sábado. Cuando vamos a tomar... Sí, nos entregamos todas las fechas. Sí, nos entregamos todo. Y queremos ser equitativos también, es decir, darle una posibilidad igual a todos, ¿sí? No, sí, está perfecto, profe. Y luego lo que pasó, no, es como que damos esta explicación para que todos también la entendamos, es decir, en el sentido de, bueno, entendiendo que el miércoles tuvieron un parcial de álgebra, que era importante, ¿no? Sí. Entonces, el martes, la gente que tenía que participar en la práctica no pudo estar, y de hecho se entiende también de que al tener un parcial de álgebra haya menos gente, porque siempre nos pasa igual de que el día antes de un parcial o el mismo día no vienen nuestros alumnos si el parcial es de otra materia. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer así, nos pasamos el parcial para después del receso y las notas que nosotros les tenemos que dar en respuesta a los trabajos de promoción las vamos a dar a todos por igual el mismo día y lo vamos a hacer luego del receso. Es decir, dimos unos días más para que tengan unos días más, sí, porque, a ver, no tenemos presente exactamente en todo momento cuáles son las fechas de los parciales. Entonces, dijimos, bueno, yo pensé darle unos días más hasta el 13 de julio a las 3 de la tarde para que ustedes puedan terminar el fin de semana tranquilos esta actividad y la suban completa antes del día 13 a las 15. Nosotros durante el receso la vamos a corregir y luego del receso le vamos a decir a ustedes, le vamos a decir a ustedes, digamos, si alguno tiene que hacer una reentrega. Ahora, si no hay que hacer reentregas, le vamos a decir un día para hacer la defensa, ¿sí? Y ahí ya cerramos. Este trabajo, ahora seguimos con las consultas, ¿no? Este trabajo, en realidad, ustedes mismos, al ser dos, ustedes mismos se van a evaluar, es decir, van a poder evaluarse. Hay que tratar de darse cuenta y estar seguros de que lo que hicieron funciona, es importante que funcione, pero no es suficiente que funcione. A veces los programas funcionan, pero el código está muy intrincado, ¿sí? Entonces es importante también que la solución no sea funciona o no funciona, sino que funcione, es decir, que haga lo que tiene que hacer, que sea eficaz, digamos, es decir, que el algoritmo sea eficaz, que haga lo que tiene que hacer, pero que además sea elegible, que esté bien documentado, ¿sí? Que esté bien modularizado, que estén bien empleadas las estructuras de control, ¿sí? Tanto secuencia, alternativa como repetitivas. Es por eso que nosotros, acá y en la materia, sin duda hay conocimiento desigual. Quizás el grupo que recién hablaba, tiene un conocimiento previo y conoce otras herramientas. Nosotros lo que estamos evaluando en esta instancia, ¿sí? Son estructuras de control y cierta calidad en cuanto al resultado, al algoritmo, a que sea claro, a que esté bien estructurado, a que se empleen bien las estructuras de control, ¿sí? Los conocimientos adicionales no los estamos evaluando acá. Nos estamos enfocando fundamentalmente en los contenidos que estamos evaluando. Por ejemplo, en este trabajo de promoción, además de las estructuras de control, estamos empleando métodos que se aplican a cadenas de caracteres, ¿sí? Y damos una cierta libertad o flexibilizamos ciertas cosas. ¿A qué nos referimos? Ustedes pueden utilizar los métodos que le hemos dado como cualquier otro método que puedan haber investigado y que se pueda aplicar a cadenas de caracteres. Hasta ese ámbito pueden investigar y aplicar. Pero lo que no puede suceder, por ejemplo, es que ustedes empleen como solución para el trabajo de promoción una estructura que no sea a la vista en esta carrera, ¿sí? Por ejemplo, le digo, esto a modo, digamos, de poder ejemplificar. Hubo un ejercicio o un alumno que resolvió el segundo parcial empleando una estructura que es arreglos, que lo vamos a ver recién en la materia de desarrollo de algoritmos. Entonces, arreglos no se evalúa en resolución. Y por más de que la solución que él haya empleado sea correcta, funcione, y esté perfecto como solución, no lo podemos considerar como bien, porque nosotros estamos evaluando solamente estructuras de control y cadenas de caracteres. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener que tratar de limitarnos a los contenidos que se evalúan con las estructuras que nosotros estamos indicando que se puedan usar. Se pueden usar cualquier método de cadenas de caracteres y cualquier otro método que ustedes hayan googleado o que conozcan o que sea posible de emplear dentro del ámbito de cadenas de caracteres. Profe. Sí. Y en el caso de usar un nuevo método, ¿cómo lo especificamos en pseudocódigo? Si ustedes lo quieren usar. Es decir, si vos lo querés usar. El otro día, en teoría, digamos, alguien mencionó un contains, creo. Bueno, ¿cómo lo especificamos en pseudocódigo? Simplemente lo escribimos en español, contiene, por decir algo, si el método es contains. Y si es otro método, bueno, lo traducimos en castellano. Empleamos los parámetros que correspondan. En pseudocódigo, en realidad, escribimos, digamos, simplemente el mismo nombre que tiene el método en inglés, lo escribimos en castellano, en español, digamos. Pero no es que todo el mundo va a utilizar un método distinto. Simplemente que hay alguno que puede haber googleado o haber investigado o por alguna razón, a través de la experiencia que tiene Previa, puede, digamos, haber conocido algún método extra de cadena de caracteres, entonces, bueno, también se lo dejamos usar. Porque la idea, ¿cuál es la idea ahí? ¿Por qué se lo dejamos ahí usar y no una estructura no? La estructura, como un arreglo, no lo vimos. Lo que sí vimos fue métodos de cadena de caracteres y también estamos tratando de que ustedes sepan modularizar. Entonces, cada vez que uno emplea un método nuevo para cadena de caracteres, tiene que saber cuál es el objetivo del método, qué parámetro le vamos a enviar y qué resultado nos devuelve. No pueden utilizar arreglos como pregunta acá Matías en el chat. No se puede utilizar arreglos. Claro, porque yo había buscado un método que pasaba el string que a mí me tocó de la patente y pasaba los números a un entero y no sé cómo ponerlo en pseudocódigo. Bueno, a ver, ¿cómo se llama esa forma que vos empleás? En inglés, o sea, en cabo. Era integir, algo así, punto, parse, int. Lo escribo en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el chat. Claro, es justo. Sí, bueno, ¿qué haces? Pones un comentario porque no lo hemos visto en particular. pones un comentario dentro del código y pones el el método parse int de integer que se escribe integer parse int lo escribiré lo escribiré o lo representaré en pseudocódigo como entero punto transformar transformar a entero por ejemplo. Ahí te lo escribí en el chat. Es decir, y bueno, y cerrás el comentario, ¿no? Es decir, vos indicás, bueno, voy a utilizar un método nuevo, ¿sí? que es integer punto parse int. Ya tenés que saber cómo funciona, lo tenés que haber probado. Como no conoces cuál es la forma de escribirlo en pseudocódigo, bueno, indica en un comentario cómo lo vas a escribir, ¿sí? Porque de hecho no lo vimos, ¿sí? La idea es simplemente que ustedes, bueno, salten de alguna forma de esa dificultad porque no saben cómo escribirlo en pseudocódigo, entonces para eso hacen una aclaración a través de algún comentario. Pero, una consulta, nosotros no nos fuimos tan allá de ponernos a usar arreglos, pero sí lo que nos pasó es que el método parse int, si vos le estás pasando algo que es un string que no puede convertirse entero porque, por ejemplo, tiene el guión o le pusieron una letra o algo, tira un error. Entonces, nosotros utilizamos una estructura que no fue vista en la clase, que es un try and catch, para atrapar esa excepción, ese error que se genera al utilizar el parse int. int. No sé si se puede utilizar, igualmente explicamos cómo se utiliza. Claro, a ver, nosotros cuando tenemos que transformar algo entero, tenemos algunas herramientas para hacerlo, ¿sí? Hay algunas herramientas que están mencionadas, por ejemplo, transformar un carácter entero me parece al final del enunciado, el trabajo de promoción y hay otras herramientas en realidad que están mencionadas en los prácticos de cómo transformar un dígito en carácter, cómo transformar un carácter en entero, es decir, hay distintas transformaciones. La idea es la siguiente, que ustedes van a tener elementos distintos, ¿no? Uno tendrá una patente, otro tendrá un legajo, otro tendrá un teléfono, ¿sí? Y a veces estos elementos tienen letras y números. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que antes de manipularlos tienen que verificar que ese elemento tenga la codificación correcta. Supongamos que son patentes viejas, las patentes viejas tienen tres letras y a continuación tres números. Entonces, cada vez que me ingresa una patente el usuario, yo tengo que llamar a un método que verifique que esa patente esté bien formada o sea una patente legal o sea una patente válida. Cualquier nombre le pueden poner. ¿Qué hace ese método? Ese método verifica que los tres primeros caracteres sean una letra y los tres últimos sean un número. Y dependiendo de cada uno de los elementos hay un método que tiene que verificar que el elemento sea correcto. Si ya sabemos que el elemento es correcto porque llamamos este método y nos devolvió true ¿sí? Después, si nosotros tenemos que manipular una parte o una subparte o un substring de esa patente e incrementarla en una en una unidad por ejemplo bueno, yo ya sé que los últimos tres caracteres son números entonces entonces el parse no va a fallar ¿sí? nosotros porque estábamos estábamos también observando la posibilidad de que el usuario no contemple lo que nosotros le estamos pidiendo y que ingrese un carácter extraño una letra o algo que no correspondiese entonces a la vez usamos del método parseint para para verificar que sea un número pero si como nosotros contemplamos esa opción de que el usuario puede estar ingresando cualquier otra cosa que no es válida como que la única forma de resolver la excepción que tira el parseint en ese momento era con un try-catch para capturar el error en el caso de que no, nosotros tenemos que si lo hicieron así vuelvan a plantearlo lo que tienen que hacer es llamar a un método que verifique que ese elemento que sea una patente por digamos si es una patente sea una patente correcta el método te va a retornar true o te va a retornar false te retorna true si la patente es correcta y false en caso contrario ¿sí? siempre llamar ese método en el caso de que el usuario ingresó una cadena de caracteres que no representa una patente simplemente hay que decirle con un mensaje de error la patente no es válida ingrese una nueva patente ¿sí? y esto para cualquier elemento no hay que utilizar try-catch acá no vamos a evaluar excepciones y no la aceptamos como una solución para esta materia profe nosotros queremos que las soluciones estén empleando las estructuras que nosotros hemos solicitado nosotros hacemos eso profe o sea llamamos a esa función de validar pero únicamente valida que la cantidad de caracteres sea correcto que en el medio tenga un guión a nosotros nos tocó el trabajo práctico de teléfono verificamos que eso sea correcto pero claro nosotros estábamos contemplando más errores de los posibles estábamos contemplando que el usuario no 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 diga no haga lo que nosotros le estábamos pidiendo ese método validar teléfono lo tenemos y ese método a la vez se fija que cada uno de esos cortes que hizo las dos partes que debe tener números por ejemplo en la característica y en la parte del número sin contar el guión en el medio se fija que a la vez sean números se fija con el parse int pero hicimos un método auxiliar igualmente el trial catch no lo utilizamos como para que nos devuelva la excepción sino únicamente para que nos para que nos devuelva una variable en false si es que no pudo convertirlo a entero y que nosotros después le damos un mensaje de error diciendo que los caracteres ingresados no corresponden con un número válido o no ha ingresado un número en la parte que debería ser numérica etcétera yo lo único que voy a verificar es que el método digamos haga un recorrido de esa cadena de caracteres y en el caso de un teléfono si es un número de teléfono lo que tiene que verificar ese método verifique que la longitud sea la acertada supongamos que las características dijiste que eran tres caracteres cuatro cuatro caracteres para la característica un guión y nueve caracteres para el teléfono estamos hablando de catorce caracteres catorce caracteres es decir ese método para que esté bien corregido o sea para que vos sepas qué es lo que tiene que hacer ese método de verifica teléfono o verifica teléfono correcto alcanza con que verifique que la longitud son quince caracteres que los primeros cuatro caracteres son numéricos que el carácter que está en la posición cuatro ¿no? es un guión y que los últimos nueve caracteres sean numerosos esa verificación vas a tener que hacer yo a mí me alcanza y en los términos digamos de resolución de problemas de algoritmo alcanza con que hagas un recorrido completo desde la posición cero hasta la posición longitud menos uno y verifiques estas condiciones ¿sí? también podés emplear su stream ¿sí? pero con hacer un recorrido completo y verificar que los primeros cuatro caracteres es decir los caracteres que están en la posición cero a la tres sean números que después venga un guión en la posición cuatro y que los últimos sean numéricos alcanza como para responder true o para responder false ¿se puede compartir mi pantalla un segundo así le puedo mostrar a qué me refiero? esa es la idea que compartan pantalla recién compartió otra alumna la pantalla podés compartirla perfecto ¿se ve ahí lo que estoy compartiendo? a ver todavía no ahí me dice estás presentando en tu pantalla perfecto tenemos el método validar teléfono y se utiliza con Juliano si podés ampliar mejor no me no me estaría dejando hacerlo control más control más bueno ahí se ve sí bueno nosotros tenemos uy ingresé un carácter sin querer nosotros tenemos un método validar teléfono que tenemos el el booleano si es válido que lo inicializamos en falso nos fijamos que la longitud del teléfono sea igual a 14 nos fijamos que bueno que en la posición 4 esté el carácter de el guión medio y después cortamos la característica y el teléfono para fijarnos si son numéricos y acá es donde digo que usamos el trial catch porque igual únicamente volvemos un true o un false si bueno está bien a ver no está mal está corregido como bien la estructura la estructura está bien empleada ¿sí? no lo veo mal porque de hecho fíjate si volvés al método anterior hiciste en parte lo que yo te estaba indicando por eso es lo que yo me refería que no es que reemplazamos lo que usted nos pide por eso sino que hicimos una verificación adicional porque bueno como le había dicho que nosotros ya hacemos esto estamos acostumbrados capaz a verificar un poco más de lo que se pide en la materia que como capaz no fue un poco más de lo que se pide no porque en realidad fíjate la longitud que sea 14 que en la posición 4 esté el guión después lo que haces es recortar la parte de la característica después la del número y verificas que sea numérico suficiente claro por eso me refería que capaz no hasta ahí es exactamente lo mismo que en RPA ahora el método is numeric ¿sí? algún otro en lugar de utilizar trycatch otro esos son temas que no se conocen en RPA sí por eso también cuando lo utilizamos pusimos en el comentario que utilizamos el try y el catch ya que lo habíamos utilizado en otros proyectos anteriormente y pusimos más o menos de qué se trata el try y el catch y cómo funciona ¿cómo harías vos por ejemplo si no tuvieras try y catch para verificar que la cadena que te envían como parámetro está compuesta por enteros? tendría que verificar tal vez con un con el inter parse int cadena dentro de un if que me esté que el retorno de eso digamos porque en realidad el tema de eso es que la función cuando buscamos lo que hace la función si vamos acá y nos devuelve excepciones si no y deberíamos compararlo con deberíamos compararlo a ver si se hizo un entero o si no se hizo un entero si no se hizo un entero devolver supongamos que ahora ni siquiera tenemos parse int porque no sabíamos que existía parse int hasta esta clase ¿cómo lo haríamos? tenemos una cadena y tenemos que verificar que esa cadena está compuesta por caracteres numéricos sin utilizar ni try ni catch ni parse int ni ningún otro método no 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 sé sinceramente recorrer la cadena por un for y buscar si es el carácter es un dígito exactamente es decir fíjate por eso a veces sin duda obviamente se acostumbra a cosas nuevas que tenemos que poder evaluar y este es el caso de que en realidad con las estructuras de control que vemos en la materia que son alternativas repetitivas y secuencias podemos hacer verificar caracteres el parse int claro primero sería un recorrido emplearían una estructura repetitiva perdón sería un recorrido total o parcial total porque debería verificar que todos que todos y cada uno de los caracteres de la cadena sean numéricos ¿están todos de acuerdo? pero no tenemos un nivel en un lado va en realidad si ya si encuentra uno que no es numérico cortaría la cadena así que sí puede ser dependiendo si estoy evaluando la cadena entera o estoy evaluando la cadena cortada si yo porque yo tengo el número de teléfono entero con el guión en el medio me cortaría en ese momento y no me estaría sirviendo bueno en este caso estamos suponiendo tu caso que era que vos al método le estás enviando ya o la característica o le estás enviando el número de teléfono entonces fíjense sin utilizar parse int sin utilizar try and catch un método is numeric que le vamos a enviar característica o le vamos a enviar el número de teléfono el método este que debería hacer debería verificar que una cadena de caracteres está compuesto por caracteres numéricos y para hacer esa verificación de que sea una cadena de caracteres compuesto por caracteres numéricos vamos a tener que emplear un recorrido parcial no un recorrido total porque empezamos a recorrer la cadena si vienen dígitos no hay ningún problema pero si nos encontramos con un carácter que no es dígito tenemos que cortar el recorrido y es por eso que es un recorrido parcial y lo que podemos hacer es cada vez que consideramos un carácter tenemos que verificar que es un dígito entonces para verificar que es un dígito tenemos que compararlo contra 0 1 2 hasta 9 estos métodos parseint o algún otro método ustedes lo pueden construir con los recorridos que les dimos en la materia esa es la idea para eso es también la clase para que se den cuenta este método isnumeric ustedes lo pueden hacer con un while un while directamente utilizando los tres métodos más simples de cadenas de caracteres que son van a tener que utilizar charat para obtener un carácter van a tener que utilizar un operador de igual igual para comparar si el carácter que está en una determinada posición es igual a 0 igual a 1 o igual hasta 9 y después van a tener que utilizar el método length porque vamos a tener que recorrer la cadena desde la posición 0 hasta la posición longitud menos 1 entonces con un mientras un recorrido parcial y una comparación de cada uno de los caracteres contra un número ya lo pueden hacer cada uno o sea cuál es la propuesta de este trabajo que ustedes lo hagan lo pueden a ver si uno lo hace con parseint y lo empleo bien válido está corregido como bien y si otro ni siquiera conocía parseint y hace un recorrido parcial y como yo les indiqué recién perfecto porque esa es la idea de la materia hacer un recorrido parcial cuando sea parcial hacer un recorrido total cuando sea total este es un recorrido parcial lo que sí ¿esto lo dejemos o lo cambiemos a como hijo el recorrido? yo lo que te recomiendo es esto que por ejemplo está todo bien con tu trabajo está está dejalo así porque ya lo hiciste lo que no puede suceder es que por ejemplo lo que yo lo que te preguntaba al principio viste ¿cómo lo harías si no tuvieras parseint? claro y que vos dudes ¿entendés? porque yo no dudo de que vos sos técnica en desarrollo web y que de hecho lo podés hacer si lo tuvieras que pensar un poco en un parcial lo solucionaría seguramente en los parciales lo solucioné pero ahora como bueno dije capaz tengo la posibilidad de usar otro método que me ahorre líneas de código y optimizar un poco más claro pero lo que te estoy diciendo acá es pensar y tener en cuenta cómo lo resolverías con las estructuras mínimas porque ese es el ejercicio de esta materia esta materia lo que te propone es que vos puedas resolver digamos los objetivos de este trabajo de promoción con lo mínimo es decir con un recorrido parcial o total con obtener carácter por carácter y compararlo contra los dígitos del 0 al 9 y en el caso de que no sea un dígito cortar el recorrido parcial y devolver falso todo eso esto que te estoy diciendo es lo que nosotros aprendimos a construir en RPA y la invitación es bueno repensar así como estar un poco para atrás claro como decir bueno ahora tengo menos herramientas como para construir algo bueno con estas pocas herramientas ¿cómo lo puedo hacer? ¿sí? y quizás este mismo ejemplo bueno el día de la defensa podemos nosotros revisar tu 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 trabajo en conjunto con tu compañero y decirte bueno ¿cómo lo hubiera resuelto sin try catch y sin parse int y vos ahí vas a decir bueno emplearía un recorrido parcial que ¿cómo harías o te podríamos preguntar ¿cómo harías para que ese recorrido parcial en el caso de detectar un carácter que no es un número corte el recorrido en la estructura repetitiva? y ahí vos mismo dirías bueno emplearía una variable booleana ¿sí? que esa variable booleana interviene en la condición de la estructura repetitiva eso es lo que nosotros dialogamos de alguna forma en una defensa claro nosotros por ejemplo en algunos otros ejercicios utilizamos cosas que por ejemplo el replace que no por lo que vi no está en los materiales pero también a la vez en vez de usar solamente el replace pusimos también el otro método ya que teníamos dos formas de hacerlo y mostramos las dos posibilidades de hacerlo porque sabemos que probablemente capaz también en la defensa si no lo hubieses hecho así como lo podrías haber hecho se evalúe más de una de una posibilidad para hacer las cosas claro es decir lo importante a ver el cuál era el método que aplicaste dijiste recién era que creo que alguien lo había preguntado yo la segunda el replace el replace también lo podés usar bueno pero a ver para que vuelva a quedar claro no hay inconveniente en utilizar métodos de cadenas de caracteres claro pero como a la vez también podríamos en vez de haber reemplazado haber concatenado entonces como aprovechamos que teníamos dos dos condiciones como lo que habíamos hablado del número cuando era todos nueves ahí aprovechamos e hicimos las dos posibilidades bárbaro bárbaro bueno esas eran todas mis consultas le doy la oportunidad a alguien más de consultar ya que estoy hablando hace mucho tiempo bueno pero no viene mal digamos tu pregunta como para entender digamos es decir mientras no supere digamos ahí lo que veo extra es el tema el trail crash no hay problema no hay problema pero que quede claro digamos que si se te hace una pregunta vos tenés que poder responder con las estructuras mínimas vistas en la materia entonces tratar de hacer un ejercicio de revisar el trabajo práctico que ustedes entregaron para ver cómo lo hubieran solucionado si no hubieran tenido ni track ni catch ni parse ni claro justo justo me agarró en blanco profe y en este momento no se me ocurrió otra cosa para try catch no hay problema bueno alguna otra pregunta y alguien que quiera compartir algún trozo de código o de dos códigos yo tengo varias no sé si querés consultar vos lo mío como son al menos cuatro consultas es como que me voy a morrar dale no es rapidito nomás es una consulta sobre un enunciado a mí me tocó profe el el de dale dale lo comparto se ve ahí todavía no ahora sí ahora estás compartiendo dale bueno mi consulta es sobre este módulo si el 9 lo que tengo mi pregunta es es un módulo que cuenta a ver acá está este que tiene que ingresar un código de vuelo y tengo que contar la cantidad de veces que se duplica digamos sí o sea la cantidad de ocurrencias de un mismo código que sea igual sí bueno en el 9 acá yo tengo que acumular digamos tres códigos juntos en un solo string mi pregunta es sí a ver terminás la pregunta y después te digo dale si yo tengo que ir acumulando de a digamos de a un código de un conjunto de tres códigos de vuelo y contar la cantidad de veces que se duplique el conjunto o sea diferentes conjuntos de tres códigos o individualmente por uno no más diga no sé si se entendió la pregunta más o menos pero bueno a ver quizás te hago un desarrollo como para que lo entiendas en el módulo 9 vos tenés que pedirle al usuario un código de vuelo sí porque el módulo 9 es idem módulo 6 entonces hay que pedirle al usuario un código de vuelo y a su vez tenés una cadena de caracteres que contiene códigos de vuelos si supongo que vos le pedís al usuario un código de vuelo y él te dice el vuelo AR-1521 bueno y le decís ahora ingrese una cadena de caracteres compuesta por distintos códigos de vuelo el usuario te ingresa esa cadena que te dice el ejemplo que son tres códigos de vuelo lo que tenés que hacer como propuesta de este módulo es contar la cantidad de ocurrencias del código de vuelos que ingresó el usuario inicialmente en la cadena de caracteres que ingresó con posterioridad la cadena inicial es AR-1521 bueno ¿cuántas veces aparece en la cadena que ingresó el usuario a continuación y aparece una sola vez porque está en la primera ocurrencia ¿sí? y vamos a comparar de paso con el módulo 8 el módulo 8 tiene una cadena de caracteres que está compuesta por códigos de vuelos ¿sí? y vos lo que tenés que hacer es buscar el código de vuelo más pequeño ahora tanto en el código del módulo 8 como del módulo 9 lo que tenemos que hacer cuando el usuario ingresa la cadena de caracteres compuesta por códigos de vuelos o por códigos de legajos o por números telefónicos o por patentes nuevas o viejas lo que sea lo primero que tenemos que hacer es verificar que esa cadena de caracteres esté compuesta por códigos de vuelos bien formados ¿sí? códigos de vuelos que sean legales válidos claro sí, sí nosotros en cada módulo siempre que haya que ingresar uno a un código nuevo o alguno que ya entre en el módulo siempre verificamos que sea válido bien pero ojo acá que acá en el módulo 8 como en el 9 vos le vas a pedir al usuario una cadena de caracteres esa cadena de caracteres no significa que tiene solamente tres códigos de vuelo puede tener tres puede tener uno puede tener diez puede tener veinte ¿sí? eso lo tenés que tener en cuenta no es que el usuario siempre va a ingresar una cadena con tres códigos de vuelos recuerden que tanto el módulo 5 como el módulo 6 le pide al usuario una secuencia de códigos de vuelos mientras el usuario conteste que sí él tiene que seguir ingresando nuevos códigos bueno en el módulo 8 y 9 es similar al ejercicio del módulo 5 y 6 nada más que acá no le vamos a ir pidiendo uno por vez le vamos a pedir al usuario una cadena de caracteres él va a decir cuán larga es esa cadena de caracteres y él va a decidir por sí mismo sin que le tengamos que preguntar cuántos códigos de vuelo va a ingresar en su cadena de caracteres no al usuario le vamos a decir ingrese una cadena de caracteres con códigos de vuelo entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es seguramente llamar un módulo al cual le vamos a pasar la cadena de caracteres que acaba de ingresar el usuario y ese módulo va a tener que verificar y recorrer esa cadena de caracteres desde el comienzo hasta el final para verificar que los códigos de vuelo que él puso en esa cadena sean correctos ¿cómo lo van a hacer? bueno ahí cada uno tiene su forma de programar por ejemplo una persona en ese otro módulo que verifica que la cadena de caracteres está compuesta por códigos de vuelos correctos quizás hay algún alumno que decide tomar un substream ¿sí? los primeros a ver serían los primeros siete caracteres de la cadena de caracteres suponete en este ejemplo del módulo nueve una cadena de caracteres formado por tres códigos bueno si vos tomás el substream desde la posición cero hasta la posición seis estás tomando el primer código de vuelo ¿sí? bueno una vez que seleccionás ese substream se lo podés mandar ese substream al método que verifica si un código de vuelo está bien formado ¿sí? vieron que había esperá esperá un minutito vieron que había un módulo que recibía un código de vuelo y devolvía si no bueno vos podés fraccionar esa cadena de caracteres de tal forma de ir tomando trozos ¿sí? e ir verificando que cada uno de estos códigos sea correcto si alguno de estos códigos no es correcto entonces le tenés que decir al usuario por favor ingrese otra cadena de caracteres que incluya códigos de vuelos válidos ¿se entiende? si se entiende profe estos dos ejercicios el 8 y el 9 son los más complejos ¿por qué? porque hay que hacer un tratamiento de una cadena de caracteres y hay que ir tomando en forma fraccionada ¿sí? los distintos códigos y a su vez llamando a otros módulos que ya implementamos antes para verificar que cada uno de estos códigos de vuelos son códigos de vuelos aceptables ¿sí? pero eso lo tenemos que resolver con una estructura repetitiva ¿sí? en este caso hay que hacer un recorrido parcial también de esta cadena de caracteres que en el mejor de los casos va a llegar hasta el último código de vuelo y el último código de vuelo también va a estar bien pero si en el recorrido de ir tomando cada una de sus partes encontramos que alguno de los códigos de vuelo no está bien porque los dos primeros caracteres en lugar de ser letras son signos de admiración bueno entonces ya todo el método retorna que no que no es correcto esa cadena de caracteres Profe ¿y no estaría bien descartar el código que es incorrecto en la cadena? no porque a ver yo lo que les decía es que hagan un tratamiento llamen un módulo que verifique que toda la cadena de caracteres sea correcta ¿por qué? porque ¿qué pasa si una si un código de vuelo no tiene la longitud deseada? se nos está todo recorrido claro entonces si la cadena de caracteres chequea que ya hay un código de vuelo que no está bien formado es decir que no es correcto que no tiene las dos que los dos primeros caracteres son letras un guión y un número bueno ya retornamos que no ¿sí? pero la propuesta es hacer un recorrido tratar de estructurar ese recorrido ¿sí? ¿cómo haría yo si tengo un módulo aparte que verifica si una cadena de caracteres tiene códigos de vuelos bien formados y bueno lo más probable es que voy a tratar de procesar esa cadena larga tomando los primeros digamos tomando de a siete caracteres ¿sí? los primeros siete caracteres componen el primer código de vuelo ahí el código de vuelo tiene dos caracteres para dos caracteres que son letras un guión son tres más cuatro números cuatro y tres son siete ¿sí? entonces lo que podemos hacer es a la cadena original le podemos quitar los primeros siete caracteres llamamos al módulo que verifica si estos llamamos al módulo pasándole la cadena ese módulo a ver volvé hacia hacia el principio del enunciado y veamos cuál es el módulo que verifica si una cadena es un vuelo es un vuelo el primero el módulo uno verifica si un string recibido como parámetro representa un código de vuelo válido entonces una vez que el módulo que estaba describiendo toma los primeros siete caracteres eso esa cadena se la envía al módulo uno y si ese módulo uno me retorna que true me retorna que true me retorna verdadero eso significa que el primer vuelo es correcto entonces en la siguiente iteración lo que puedo hacer es considerar la cadena original menos los siete primeros caracteres así continúo con los siguientes siete eso es lo que ustedes tienen que pensar como algoritmo empezar a pensar cómo lo recorro ¿sí? ¿qué es lo que hago en cada una de las en cada una de las iteraciones de ese recorrido? ¿alguien de los que está por ejemplo acá presente pensó el el módulo ocho y quiere compartir pantalla para ver alguna solución en el cual está ampliado un mientras por ejemplo? yo tengo la solución del ocho pero tengo otras dudas antes así que no sé si bueno dejo de compartir por si alguno más quiere mostrar algo bueno profe podemos ir anotándonos en el chat para ir organizándonos porque en definitiva muchos tenemos dudas y como que se nos van amontonando y no podemos ir consultando entonces no sé si le parece no desesperemos a ver Luca que recién estaba preguntando ¿tenés alguna otra consulta más? no no bueno te dejo el espacio de vos vos eras la alumna que tenía cuatro consultas ¿no? sí lo que pasa es que se me van acumulando bueno no hay problema no desesperes que acá tenemos todo el tiempo del mundo bueno la primera consulta sería que cuando vamos a hacerlo de exponer porque tengo que o sea mi compañero en este momento está trabajando y bueno necesita pedir permiso en el trabajo para exponer entonces bueno como yo les decía antes las exposiciones van a ser después del receso ¿sí? sí la tarea la vamos a subir este trabajo se va a subir un único archivo a una tarea que ya está publicada en en la página del PEDCO en el curso de RPA al final ¿sí? hay una nueva sección que dice trabajos de promoción está la clase grabada del jueves pasado ahí también vamos a subir la clase grabada de hoy y hay una tarea en la cual ustedes como grupo van a tener que subir un único archivo ese único archivo va a contener un .java y un pdf un pdf o un word en el pdf o word ustedes van a incluir el pseudocódigo y también en ese word y pdf o pdf van a tener que decir cada uno de los digamos del dúo que compone digamos el grupo y señalar bueno si bien lo hicieron en conjunto señalar quién es responsable de cada parte suponemos que está María y Pepe María es responsable del pseudocódigo Pepe es responsable de java eso lo van a indicar en el documento incluyen el pseudocódigo y después también el punto java para subir un único archivo lo comprimen pueden subir un archivo comprimido las entregas se van a realizar hasta el día 13 de julio a las 15 esa es la fecha límite ¿sí? nosotros durante el receso vamos a corregir los trabajos y después del receso nos vamos a comunicar con ustedes en el caso de que haya una de que sea necesario digamos una reentrega del trabajo digamos si nosotros vemos que el trabajo le falta o hay algunas soluciones que no son las más adecuadas le vamos a pedir una reentrega si no hace falta directamente vamos a pautar con ustedes un día y una hora en el cual puedan hacer la defensa lo vamos a pautar en forma anticipada así ustedes si tienen que pedir permiso en el trabajo lo pueden hacer bien la otra duda era lo de la responsabilidad porque en nuestro caso como le comento mi compañero trabaja entonces lo que hicimos fue que nos dividimos el trabajo él hizo los impares o sea los módulos impares y yo los pares también hicimos eso en el pseudocódigo o sea íbamos haciendo el pseudocódigo y los módulos correspondientes después unimos todo y tratamos esto de que las variables sean las mismas de que tenga cierto o sea si lo hicimos de una manera él otra manera yo a ver cuál era la más cómoda o la que quedaba más a la materia lo que correspondía a la materia porque yo también ya conozco de programación ya me gradué de la Tecnica de Desarrollo en Web hace rato y he trabajado y todo esto pero como él no o sea él es nuevo en todo el mundo de la programación entonces trabajamos mucho en esto de tratar de mantenernos dentro de lo que es la materia para que a él tampoco no se le haga alto lío con las cosas ¿no? entonces bueno tratamos de que por ejemplo si él utilizó un wild verifica sí un do wild y yo utilicé un wild ver por qué lo usamos así qué era lo que podíamos cambiar o bueno en el caso de los recorridos a ver qué tipo de recorrido nos convenía más nosotros en nuestro caso también trabajamos números de teléfono con cuatro números el guión y los nueve dígitos del teléfono y para todo lo que es validaciones trabajamos él trabajó el módulo 1 y yo el módulo 2 que son los dos de validaciones entonces en el caso de él él validó los 14 dígitos el guión el todo esto y devolvía true o false en el caso mío yo tenía que mandarle los mensajes al usuario de por qué estaba mal el número ingresado entonces ahí en ese caso tuvimos que ya charlar un poco más a ver qué eran las validaciones que teníamos qué tipo de mensaje enviar y bueno tratar de mantener cierto o sea orden para decirlo de alguna forma para que se entienda y para que tenga cierto sentido el código que no quede como que no sé el mío quedó como súper metiéndole cosas y el de él quedó como más sencillo más a lo que era la cátedra lo que proponía la cátedra entonces este cómo hacemos en esta parte de responsabilidades porque si bien él trabajó el módulo 1 sueldos estuvimos siempre los dos atentos a ver qué nos quedará las cosas parecidas o claro a ver de vuelta a lo que decía anteriormente la propuesta es comenzar a trabajar en grupo ¿sí? los saberes o los conocimientos siempre van a ser desiguales cuando nosotros trabajemos el día de mañana en una empresa o en una institución pública en donde trabajamos siempre los saberes van a ser distintos la propuesta en un trabajo en grupo es justamente poder intercambiar información es normal también que al trabajar en grupo tengamos desde diferencias hasta coincidencias y la idea es justamente esa porque el día de mañana ustedes van a tener que desarrollar en grupo y hay que acostumbrarse a trabajar con otros y esa es la idea es decir que no no exista tratar de ir limando las diferencias tratar de que se vayan digamos que uno vaya aprendiendo del otro ¿sí? de escucharse ¿sí? porque no necesariamente tener más conocimientos por ejemplo implica que al otro lo escuchemos menos o que no lo atendemos para nada completamente de acuerdo en realidad muchas veces lo que ha pasado en resolución de problemas es que hay mayor dificultad con aquellas personas que ya tienen conocimientos previos que con aquellos que no conocen nada completamente de acuerdo ¿por qué hay problemas? porque si hay conocimientos previos que están mal formados son muy difíciles de erradicar es más difícil erradicar un pensamiento mal formado que formarlo desde cero ¿sí? esto no significa que siempre sea así todo lo contrario me parece válido y estamos muy contentos también de que haya gente que haya terminado la tecnicatura y que se haya decidido ahora por la licenciatura entonces ¿por qué no poder conjugar la gente que ya sabe con me parece bárbaro mejor que haya hecho un grupo también con una persona que no no tenga recorrido la tecnicatura incluso acá está abierto a que los alumnos no sepan nada de la tecnicatura de hecho porque lo único que se toma como requisito digamos es que hayan salido de un secundario claro tenemos que tener presente esto a ver tampoco irnos al otro extremo es decir vos tomás el enunciado tratá de releer la consigna verifica que respetes la consigna y bueno suponiendo que el ejemplo de módulo sea el módulo 2 que hay que mostrar carteles indicativos bueno agregá uno o dos carteles más tal vez que no sean parte de lo que te indica el enunciado pero que a vos te parece razonable agregar como propuesta te digo como idea pero alcanza con que vos cumplas con lo que dice el enunciado porque suele pasar o al menos lo que yo interpreto de lo que vos me decís es que quizás los módulos que vos resolviste se ven más grandes o se ven más completos respecto a lo que tu compañero ha resuelto bueno traten de limar esas diferencias que no se note cuál hiciste vos y cuál hizo él y que al mismo tiempo vos puedas repensar ese módulo que dice es tan largo ¿no requerirá modularizarlo? claro no que pensé ¿no me fui por las ramas y estoy buscándole la quinta pata al gato? ¿entendés? esas son las que uno tiene que comenzar a pensar porque aunque no lo creas esto que te estoy diciendo también es importante no tenemos que complejizar un módulo más allá de lo que nos solicita el módulo ¿sí? claro pero en el caso nuestro es todo lo contrario a lo que usted dice ¿no? los módulos míos de hecho quedaron bastante parecidos a los que hizo él porque como le digo yo traté de respetar también mucho que él no sabía programación y como también estoy en el profesorado me pongo desde el lugar de que si yo el día de mañana voy y le explico a alguien que no sabe programación y le empiezo a mandar un montón de cosas que no entiende o que no sabe o que X se va a saturar y decir no, no quiero saber nada de programación entonces no puedes decir que él no sabe de programación no, perdón, perdón a lo que quise decir que no sabía no tenía conocimientos previos de programación no quise decir que no sabía disculpe que me equivoqué en eso te digo nosotros estamos ahora con un grupo que ustedes son prácticamente el grupo que mejor les fue en la materia es decir que están dando buenos pasos de programación tanto él como vos sí, sí no, pero disculpe sí, sí, disculpe fue mi error es que estoy apurada por completar porque también tengo que hacer cosas después y quiero resolver rápido la duda y la duda principal era saber cómo íbamos a tratar lo de la responsabilidad si teníamos que especificar que cada módulo que hizo cada uno y después especificar de que revisamos todo el código de nuevo o si teníamos que directamente ir a lo que o sea directamente poner bueno él hizo los módulos impares y yo los pares y ya está no, no hay que poner qué módulo hizo cada uno el enunciado dice claramente el trabajo hay que hacerlo en conjunto ¿sí? el pseudocódigo tiene que ser coherente con el Java es decir que tiene que haber coherencia entre ellos ¿qué significa? si yo veo una estructura repetitiva en el pseudocódigo esa misma estructura repetitiva tiene que estar presente en el Java si adentro de una estructura repetitiva hay una única alternativa entonces en el Java va a pasar lo mismo tiene que haber coherencia el grupo se encarga de que ambas partes sean coherentes y luego tienen que responsabilizarse un alumno por el pseudocódigo y un alumno por el Java esto es tan simple esa responsabilidad es como darle la última mirada yo suponga yo estoy haciendo grupo con alguien bueno y yo me voy a hacer cargo del pseudocódigo bueno le doy la última mirada y de última le pregunto a mi compañero che mira acá esta variable no le pusimos un nombre significativo pongámosle un nombre significativo o acá agregamos un comentario entonces cada uno al final se hace parte se hace cargo de una parte nada más ¿sí? sí bien pero una parte de los módulos pares y vos de los módulos impares no, no, no vos María Elvira te harás cargo del pseudocódigo y el del Java o al revés bien, bien eso era todo en definitiva las consulas bueno, ¿viste que me dan cuantas? sí, sí está bien no hay tantas cuantas no hay que desesperar es más si ustedes quieren hacer otra ronda de preguntas el viernes que es feriado yo no tengo problema en atenderlos no tengo problema pero me lo tienen que indicar ¿alguna otra pregunta? ¿hay que compartir pantalla? sí, Matías te escucho voy a darle comparto pantalla les muestro primero el pdf después el Java ¿puedo ver la pantalla? sí bien el acá en el módulo 4 dice dado dos screens recibidos como parámetros distintos de la primera temperatura es igual que la segunda temperatura y en el anterior considero que hay que comparar en igual unidad de medida ahí en ese caso tendría que hacer las comprasiones de las temperaturas según lo que haya ingresado ¿no? sí ¿cómo eran las temperaturas en tu trabajo? ¿cómo se ingresaban? suelcios y bueno la estructura sí la estructura es de forma bien hay que comparar si dos temperaturas son iguales ¿no? sí bueno pero mi pregunta en realidad es en el caso de que cuando tenga que convertir una temperatura en otra las las conversiones me las hace mal porque estuve buscando primero cómo se pasa una temperatura otra por internet y los resultados me dan un número con coma yo y yo para hacer que no me dé el número con coma en este caso el 9 dividido 5 es 1,8 y para para no poner el 1,8 porque las variables están entero puse 9 dividido 5 pero al poner 9 dividido 5 mi tema solamente la parte que es 1 entonces hacer la conversión del número de la temperatura que yo multiplico eso es lo mismo que hacer la temperatura por 1 más más prendida entonces la condición normal ¿cómo podría hacer yo en ese caso para que me dé bien el número y no y no el número que toma a ver el micrófono no te escucho muy bien pero seguramente vos me escuchás bien a mí a ver el formato es más menos y dos números para la temperatura ¿no? bueno solamente no te queda otra para no cambiar todo el enunciado de tomar la parte entera de la conversión si vos vas a convertir de celsius a fahrenheit o de fahrenheit a celsius una vez que hagas la conversión toma la parte entera obviamente al tomar la parte entera y bueno descartar una parte no va a ser exactamente igual pero bueno toma la parte entera al menos de todas formas a ver a mí me parece que el enunciado a ver si lo volvés a compartir a ver a ver dice era el módulo dos tres cuatro y cuatro dados dos streams recibidos como parámetros verifica si la primera temperatura es igual a la segunda temperatura considere que debe comparar en igual unidad de medida si eso eso yo lo entiendo si no mi pregunta es con el tema de las conversiones de las unidades de medida si los resultados tienen que ser exactamente como lo muestran por ejemplo en otras conversiones los primeros resultados diferentes claro es decir bueno vamos a tener en cuenta eso es decir vos decís que al compartirlo al perder cierta precisión digamos no es la misma temperatura bueno vamos a considerar eso es decir si llegamos a comparar el módulo dos cuando lo chequemos vamos a tratar vamos a tratar de comparar dos en las cuales nos dé la conversión sea exacta ¿sí? bien como mínimo como mínimo chequear que estas estas dos temperaturas suponete en el caso de que sean celsius las dos que este que este módulo funcione bien para temperaturas que vengan las dos celsius o las dos fahrenheit ¿sí? y en el caso de que venga una celsius y otra fahrenheit bueno vamos a tener en cuenta esto que vos decís porque la conversión al manipular solamente dos dígitos no siempre es exacta vamos a considerar ese caso que bueno que vamos a considerar un caso en el cual si de exacto bueno y tengo otra duda más por ejemplo si yo ingreso una temperatura bajo cero por ejemplo 25 celsius bajo cero después 32 celsius bajo cero como no perdón los 32 celsius positivos digamos ¿cómo hago el tema del resultado si me da positivo o negativo? ¿cómo tendría que hacer el cambio del signo o el resultado de segundo que me dé si nada más que todo me refiero al signo no siempre hay que hacer el cambio vos decís al transformar de esencia o a fahrenheit no, no ahora no me refiero ahora al tema del del número por ejemplo si la cuenta me da con un número negativo o positivo porque cuando desde una cuenta pongamos que son las temperaturas de igual escala y una es menor que la otra una es bajo cero y la otra no y me da un resultado bajo cero ¿cómo tendría que hacer el resultado? si ya tengo un signo que tenía anteriormente porque cuando hago ese ejemplo lo pruebo me da dos signos juntos no sé si me explico o sea la temperatura que des como resultado tiene que tener un solo signo ¿sí? ¿en qué ejercicio de qué módulo me estarías hablando ahí por ejemplo? estamos hablando del mismo modelo si no estoy me refiero en ese caso de que me retorne un valor negativo porque dentro de la estructura de los dos dígitos uno de los dos dígitos me devuelve un valor negativo y ya ya tiene otro signo anterior que tenía ¿entiendes? si la conversión te da un signo determinado bueno entonces directamente el resultado que sea con el signo que te da la conversión bien bueno eso sería todo bueno ¿alguna otra consulta? ¿profe? sí en los módulos en los nombres de los módulos hay que ponerles el nombre que tienen los pdf o sea módulo 1 módulo 2 módulo 3 o le ponemos un nombre de lo que hace el módulo digamos a los módulos o sea estos módulos módulo por ejemplo 8 y el 9 le podés poner si querés módulo 8 y módulo 9 también le podés poner un nombre más significativo si a vos te parece ¿sí? por ejemplo módulo 9 módulo 8 creo que era obtener temperatura mayor temperatura o le podés poner un nombre así un nombre significativo con palabras o le podés poner módulo 8 y le podés poner también módulo 9 lo que tenés que tener presente es que tanto en el módulo 8 como en el módulo 9 es muy probable que vos tengas que crear otros módulos ¿sí? que tanto en el 8 como en el 9 tengas que modularizar ¿eso qué significa? que para resolver el 8 y el 9 vas a llamar a otro módulo por ejemplo un módulo que sea verificar cadena de caracteres correcta que te devuelva true o false donde ese otro módulo que se llama verificar cadena de caracteres correcta va a ir tomando cada una de las partes de la cadena de caracteres y va a llamar a su vez y va a llamar a su vez al módulo 1 que es el que verifica si por ejemplo por ejemplo si una si una patente es válida o si un código de aeropuerto es válido el módulo como el 9 requieren modularización yo hice en el 7 nomás modularización pero y le puse módulo 7 auxiliar ¿a eso le tendré que poner un nombre significativo a cada módulo o se los dejo con el número digamos? y ahí módulo 7 auxiliar no me gusta mucho como nombre quizás le tendrías que poner ahí un nombre más significativo todo siempre que vos puedas construir un módulo siempre que utilices un nombre significativo es mejor ¿sí? bueno buenísimo siempre mejor ahora acordate que módulo 8 y 9 requieren más modularización que que los primeros ¿no? claro acá Norberto dice ahí en el chat que pueden utilizar el método SDGIT ¿sí? creo que ese método también estaba incluido en el enunciado de un trabajo práctico sí eso igual lo que puse del SDGIT era hace un rato porque habían preguntado creo que había preguntado era María me parece que estaba con el tema del try-catch como era para solucionar con el SDGIT se le solucionaba ese inconveniente que tenía claro Federico Díaz dice yo tengo una consulta del módulo 8 no sé si esa consulta ya la hizo hola profe sí sí soy yo mi pregunta viene por el lado de la consigna también dale compartila dale comparto la pantalla sí compartí el pdf ahí está también es del módulo 8 y el 9 la pregunta es ya sé que la persona puede ingresar muchos quits en la misma secuencia ¿no? entonces ¿qué pasa si yo le puedo preguntar a la persona cuántos quits tiene la secuencia que va a ingresar? no por ejemplo en el 8 solamente tenés una cadena de caracteres y en el 9 vas a tener un quits y después una cadena de caracteres es decir en el 8 le pedís una sola cosa al usuario que es una cadena de caracteres ¿sí? que va a incluir esa cadena de caracteres un número de quits un número x de quits pero no le tenés que preguntar ¿cuántos quits va a tener la cadena? eso lo vas a tener que lo vas a tener que averiguar vos primero por ejemplo ¿un quit cuántos dígitos comprende? 13 en total son 13 números 13 bueno lo primero que vas a hacer es la longitud de la cadena si la dividís por 13 ya te va a dar un índice de cuántos quits ingresó el usuario si la longitud de la cadena dividido 13 perdón si la longitud de la cadena módulo 13 no es igual a 0 ¿qué pasaría? hay un quits que está mal o si la secuencia sería inválida en realidad igual ahí ya le respondes al usuario la cadena de caracteres no incluye quits válidos porque ya sabes que te está queriendo ingresar digamos una cadena de caracteres que no es múltiplo de 13 porque cada quits tiene 13 dígitos y si no es múltiplo de 13 con seguridad hay un quits que está mal escrito así que le decía al usuario se la rebotás ¿sí? bien y bueno en el caso de que sea múltiplo de 13 lo primero que tienes que hacer es verificar que cada uno de estos quits esté bien formado entonces como yo les decía anteriormente tanto el módulo 8 como el módulo 9 una vez que le pedimos al usuario una cadena de caracteres vamos a tener que llamar un módulo que se llama verificar cadena de caracteres correcta ¿sí? donde ese módulo va a verificar por ejemplo en este caso que la longitud de la cadena sea múltiplo de 13 y si lo es va a tener que tomar cada uno de los quits y llamar al módulo 1 con cada uno de estos quits que va a ir considerando pero lo va a tener que hacer utilizando un recorrido parcial ¿sí? ¿por qué? porque en el caso de que encuentre que alguno de estos quits no está bien formado tiene que cortar de recorrer y tiene que devolver falso si ese módulo que verifica que la cadena de caracteres está bien formada retorna falso bueno le tenemos que volver a pedir al usuario que ingrese una cadena de caracteres correcta ¿se entiende? eso es lo que hay que hacer ahí hay que modularizar el 8 y el 9 tienen que llamar un módulo que se encargue de chequear que la cadena de caracteres sea correcta si no lo es tiene que retornar que no lo es con un false y volver a pedirle al usuario otra cadena de caracteres hasta que la cadena de caracteres que ingrese esté bien formada que sea correcta y recién luego que verificamos que la cadena de caracteres ingresada por el usuario es correcta recién luego el módulo 8 va a detectar el quit con el mayor DNI o el módulo 9 va a detectar cuantas ocurrencias de otro quit que ingresó al usuario está repetido en la cadena de caracteres bien este el 8 y el 9 son fundamentales y es fundamental que entre los dos traten de encontrar entre los dos en cada grupo traten de encontrar la mejor solución y que esa solución sea correcta y que la forma de procesar cada uno de los quit en la cadena esté bien tomada si es decir podemos utilizar por ejemplo el método substring para extraer una subcadena de la cadena original si si nosotros lo habíamos hecho así pero justamente preguntándole cuántos quit había esto de ver si es múltiplo de 13 agrega un par de líneos pero no creo que cambie tanto lo que tenemos hecho ya tal cual es es agregarle un poquitito más de inteligencia a lo que ya tenés desarrollado tal cual bueno mi duda era esa gracias profe bueno alguna otra pregunta profe le hago una consulta si con respecto a ese mismo módulo al 8 por ejemplo que dice que es idem al módulo 5 ahí yo por ejemplo lo había interpretado que en el módulo 5 el usuario va a ir ingresando en nuestro caso es una cadena o sea un horario le teníamos que ir preguntando si quería ingresar otro entonces entendía que eso se repetía del módulo 5 y cada ingreso del usuario nosotros lo teníamos que concatenar en una variable de texto y luego trabajar bueno en todas las cosas que dice el módulo 8 no esto lo explicamos en la clase pasada y bueno a ver si bien dice idem módulo 5 el módulo 8 en realidad el módulo 5 lo que hace es encontrar encontrar qué busca en el caso de los horarios el horario más temprano claro sí no entendíamos por qué era idem porque en el 5 por ejemplo buscaba el más temprano y en el 8 buscaba el más tarde una cosa así claro a ver en realidad uno busca el horario más temprano durante el día suponiendo que esas horas son durante el día y el módulo 8 busca el horario más tarde pero en realidad idem no es en realidad si es cierto lo tendríamos que haber redactado el módulo 5 es pidiéndole al usuario horario por horario tal cual ustedes lo han hecho en el trabajo práctico perdón en el parcial 2 y preguntándole al final de cada iteración si desea continuar ingresando un horario lo procesas desea continuar en cambio en el módulo 8 no le vamos a pedir al usuario que ingrese un horario por vez le vamos a pedir al usuario directamente una cadena de caracteres completa que incluya una cantidad que no sabemos cuánto es de un conjunto de horarios que vienen todos como una cadena en realidad lo de idem bueno si no fue muy claro pero justamente el jueves pasado explicamos eso en la teoría pero no importa es una duda y hay que responderla no se entiende solo para quedar bien digamos y después en cuanto a la cadena que ingresa si es inválida le podemos dar solamente le ponemos un cartel que el dato es incorrecto y bueno vuelve a ingresar la cadena no hace falta que le demos los motivos que llamemos al módulo 2 por ejemplo no es necesario o sea el denunciado no te pide que le des los motivos a ver esto es lo mismo a una respuesta de la semana pasada después cuando construyamos problemas más reales en el sentido de que sean para un software de la realidad si ahí vamos a tener que prestar mucha atención en decirle al usuario por qué su cadena es inválida si ahora lo podés hacer hacerlo si te sobra el tiempo digamos pero si todavía no terminaste el trabajo es preferible que lo completes y que por ahora le digas la cadena no es válida por favor ingrese otra ¿sí? porque el enunciado no te lo dice pero hicimos este ejercicio puedes juntarnos para entender qué es lo que pide cada módulo y mínimamente ir pensando cuál es la solución porque para evitar confusiones ¿viste? por ejemplo hoy alguno tal vez pudo dar a entender que entendía que la cadena de caracteres tenía solamente tres componentes y no la cantidad de componentes de la cadena de caracteres varía también está buena la charla porque otro pensó que bueno le podíamos preguntar cuántos componentes tiene la cadena de caracteres al usuario y no no es la idea eso lo tenemos que verificar nosotros en función de si es múltiplo de la longitud que tiene el componente a verificar entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar y por eso nos reunimos para darnos cuenta de cómo debería ser la solución ¿sí? yo lo que espero que en el módulo 8 y en el módulo 9 en todos los trabajos prácticos que se suban haya un recorrido parcial ¿sí? es decir que en el caso de no verificarse una determinada condición no se continúe recorriendo la cadena es decir que sea un recorrido parcial y no total que en términos de Java sea un mientras o un repetir hasta un do while ¿sí? y no sea un for ¿sí? esas son las cosas que son útiles de ir reforzando y a su vez que exista modularización que el módulo 8 no esté resuelto todo en el mismo módulo sino que llamen a otro módulo donde ese otro módulo a su vez llama al módulo 1 ¿sí? y que haya reuso de los módulos anteriores ¿sí? si queremos comparar fechas o componentes bueno acuérdense que ustedes ya desarrollaron un módulo no me acuerdo si fue el módulo 2, 3 o 4 que hace comparaciones de menor o hace comparaciones de igualdad cada vez que necesitemos comparar los componentes vamos a tener que llamar esos módulos buenísimo profe gracias se entendió bueno bueno a ver ¿quieren hacer una reunión el viernes a las 7 para otra ronda de consultas las que queden yo creo que sí vendría bien para aclarar dudas bueno ahora seguimos pero igual por las dudas si alguno se decide ir ¿sí? porque al principio eran 32 y ahora son 19 seguimos con los que con los que queden pero el viernes a las 19 horas nos volvemos a juntar con aquellos que tengan dudas te escucho genial yo en el de legajos lo comparto bueno a ver es una duda chica a ver una ventana ay ay no me aparece la opera fuck bueno en el de legajos que a ver puedo decir ¿puedo abrir? me dice de DNI en un momento habla de DNI y nosotros con mi compañero interpretamos que se refería a la identificación del alumno en la unidad ¿no? tipo porque nos pide finalmente muestra aquel legajos con el DNI más grande y DNI no había usado ese término o sea es la primera vez que usa el DNI ahí ¿no? entonces mi duda es que son legajos y que no incluyen DNI quizás capaz que está mal redactado el enunciado puede ser o nosotros eso interpretamos como que se refería a la identificación a ver que ahora lo comparto si lo puedo ver ahí está debería de ser hay dos mil cosas pero no importa supongo que es esto avísenme cuando se vea que está haciendo la cargación ahí está cargando sí a ver ahí se ve legajos alumnos bien entonces nosotros lo único más cercano a DNI es esto representa la identificación del alumno en la unidad son tres caracteres para la unidad académica guión y cinco números para el número del legajo exacto y acá es la ampliar un puntito con el más para hacerlo para leerlo más claro ahí está solicita al usuario una secuencia de legajos consultando al usuario desea continuar este es el módulo cinco tradicional finalmente muestra que el legajo con el DNI más grande no muestra que el legajo más grande es el número del legajo más grande claro sí nosotros suponíamos y otra duda era ¿cómo se llama? de el seis o sea el nueve que agarra efectivamente al seis ¿no? que en el nueve nos pide demostrar el menor y se sumaría a lo que ya hace el seis ¿no? tipo demostrar los duplicados en toda esa cadena de legajos y además mostrar el menor sería claro el módulo nueve que es similar al seis pide al usuario un legajo y una cadena de caracteres que incluye un montón de legajos entonces ahí en el caso tuyo lo que tienes que hacer es indicar ese legajo que ingresó el usuario inicialmente ¿cuántas veces está repetido en la cadena de caracteres? y además tiene algo extra que es que tenés que indicar cuál es el legajo que tiene el menor número de legajo así que ahí donde dice menor DNI no es sino el menor legajo claro sí, sí nosotros eso habíamos interpretado eso pero para aclararnos porque era como que nunca usó DNI de pronto aparecía DNI bueno sí es un error denunciado ok y después nosotros nos dimos cuenta de que habíamos hecho mal el 8 porque nosotros fuimos de los que interpretamos que solo pedía tres legajos y no indeterminado así que ahora lo estaba corrigiendo y y después de nada de lo de teníamos dudas de esto de cómo repartirnos los ejercicios y eso pero antes lo aclaró así que creo que quedó bastante bien bueno siento que eso es gracias bueno ¿alguien quiere hacer alguna consulta? ah perdón otra cosa sí a nosotros en el programa principal veo que hay unos módulos que piden que ingrese un string y otros que simplemente piden en el mismo módulo que ay perdón no expresé mal que hay unos módulos que nos piden que el string reciba se reciba como parámetro ¿no? sí nosotros eso lo interpretamos como que en el programa principal nosotros tenemos que pedir ese string o sea ese legajo y mandárselo como parámetro eso todo claro hay veces que queda el programa principal un poco extenso y y claro ahí no sabíamos bien si imagínense nosotros usimos un switch en el principal ahí se lo muestro y es como ay sure esto lo avís un segundo lo vea tipo hay unos que son muy sencillos como el 1 y el 2 pero ya en el 3 empieza a ser más largo y no sabíamos si era una dificultad o algo así porque tampoco era que veíamos una forma sencilla de achicarlo ¿no? bueno a ver el 3 veamos este mismo 3 a ver si contame no no logro ver porque habría que aumentar el tamaño de la letra pero contame ese case para el 3 ¿qué es lo que hacen? este case lo que hace es recibir dos legajos en el programa principal y después se los manda como como parámetros a a a nuestro módulo 3 como tal que es el que te dice cuál es el mayor de esos dos legajos o sea el mayor es el módulo 3 el módulo 3 tiene que hacer la comparación de si un legajo es mayor que otro exacto y para esto vos antes de invocar a es mayor estás chequeando de que cada uno de los legajos sea un legajo correcto exacto yo lo pido lo pido lo valido y si lo valido y muestro si está validado y si no por qué no acá es medio enrevesado pero si alguno de los dos tiene un error lo saca tipo no le pide otra vez sino que directamente dice volver a ejecutar o sea vuelve a mostrar el menú exacto termina el 3 sin hacer su cometido ya que uno de los dos legajos está mal y el concepto sería volver a ejecutarlo eso no sé si bueno a ver lo que no me convence mucho es el breka dentro del if eso no no me parece adecuado porque tiene que haber un único break en cada uno de los case y es una instrucción que se escribe al final de cada case ok más de un break no es decir los breaks sirven para interrumpir la la un flujo de ejecución así que traten de buscar alguna otra solución que no sea meter un break dentro del if sería así creo yo si el error se activa como se llama sale el error y va directamente al break y si no se activa el error va a ser el cometido es mayor va a decir si el primer legajo es mayor que el segundo bueno habría que chequearlo viste sobra en particular no lo veo correctamente pero habría que verificar viste verificar en detalle no lo veo tan largo es decir vos lo único que estás agregando acá claro esa era nuestra única o sea nuestra mayor dificultad era como que hacer como para que esto se achica aún más si no sabíamos si yo qué sé imagínese todo esto es lo que se repite no la estructura general bueno ahora sí a ver primero está bueno porque en realidad ahí hay dos partes que son iguales que se podrían modularizar fíjate que hay una estructura similar hay un if else al principio y abajo hay una if else igual que dice uno if validez system out punto println el legajo es válido lo mismo dice abajo el y lo único que se diferencia uno de otro es que uno es legajo uno y el otro es legajo dos exacto bueno ahí tenés que modularizar ese es un ejemplo que nos viene al pelo porque en realidad tenés cuando vos encontrás el mismo fragmento de código arriba que abajo eso te da indicio de que no estás haciendo reuso de código el reuso de código seguramente le habrán hablado en otra materia sí bueno también le hemos hablado en esta hay que evitar duplicar código y todo lo que esté repetido hay que tratar de llevarlo a un módulo como sacando factor común de lo que se repite ah ok si ahora si ahora que me dicen se me ocurre se me ocurre o sea todo esto modularizarlo y le envío el legajo claro claro y lo llamas dos veces claro y la validez sí claro y si ese módulo te retorna true en el caso de que sea verdadero lo invocas dos veces a ese módulo uno con el legajo 1 y otro con el legajo 2 que son los que tenés que comparar exacto sí sí bueno después hay otros este mismo ejemplo que está mostrando el compañero tenganlo presente cada vez que ustedes buscan una solución si ustedes identifican fragmentos de código que están duplicados y que tienen una pequeña variación traten traten de factorizarlo en un módulo y invocar al módulo tantas veces como lo necesiten pero eviten duplicar así como este caso estos fragmentos de código que muestra Nahuel más allá de que o sea estamos para eso estamos para darnos cuenta de que ese puede ser un error que esté cometiendo la gran mayoría no no volver a leer el mismo código que uno escribió para revisar si es posible factorizar el código y crear módulos correcto sí después también era bastante largo pero pero eso iremos igual vamos ahí con mi compañera vamos vamos reviendo las cosas y así haciéndolas así que eso era gracias bueno alguna otra consulta a ver de los que están acá presentes que son 19 conteste uno uno solo de cada grupo en cuántos módulos desarrollaron ya del trabajo supónganse hasta el número 6 o pongan hasta el número 8 hasta el número 9 o todo escríbanlo en el chat José dice terminamos todos los módulos nos faltan unirlos nos falta el 8 y el 9 Mariano nos falta hasta el 8 hasta el 7 hasta el 7 hasta el 8 ya terminamos todo bueno miren vamos bien a ver hoy es miércoles están todos faltan retocarlos con esto resolviendo el 8 y el 9 bueno hay alrededor de 5 acá que contestaron que están entre el 8 y el 9 esos son los más importantes y de hecho en la reunión de hoy a diferencia del jueves hablamos mucho sobre el 8 y el 9 la reunión de hoy les va a servir fundamentalmente para prestar atención acerca de la modularización del 8 y el 9 para esta consideración de tomar la cadena de caracteres que nos entregó el usuario y enviársela a un módulo para verificar primero que esos componentes son válidos donde ese otro módulo que estamos invocando va a llamar al módulo 1 esas cosas hoy quedaron claras para que ustedes las tengan presentes traten de completar la resolución del 8 y el 9 y el viernes a las 7 de la tarde nos volvemos a encontrar con algunas otras dudas que tengan ¿sí? así que no nos cansamos tanto hoy que estuvimos dos horas de reunión el viernes a las 7 hacemos otro espacio de consulta para ultimar detalles ¿sí? Sí, profe le hago una consulta con el tema de la entrega había dicho que era hasta el 13 que tenemos tiempo el lunes 13 sí ah, listo buenísimo gracias hasta el lunes 13 a las 15 horas hay tiempo para subirlo ¿sí? 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 ¿sí?